cómo dibujar un niño jugando a tenis con arte jared vamos a empezar haciendo la cabeza del niño vamos a hacerla de esta forma llegamos hasta aquí y aquí vamos a hacer la orejita ahora lo que voy a hacer son sus ojos vamos a hacer un ovalito y un círculo de y vamos a hacer lo mismo acá en el otro ojo que nos quede una pequeña lucecita voy a hacer sus cejas de esta forma vamos a hacer su nariz recuerda que en cada uno de nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis ahora vamos a hacer la boca del niño los dientes ahora lo que voy a hacer es su cabello vamos a hacer como si fuesen hojitas de árbol de esta forma hacemos una y dos ahora lo que voy a hacer es la bandita que se utiliza para jugar tenis vamos a terminar el cabello por aquí por esta parte recordemos que el tenis nos aporta mayor agilidad y flexibilidad el tenis es un deporte que requiere de estar en constante alerta ayuda a aumentar la densidad y la fuerza de los huesos vamos a seguir ahora lo que voy a hacer es el cuello de mi dibujo vamos a hacer aquí el cuello del niño hacemos como un triángulo y vamos a hacer el cuello que trae la camisa haciendo dos triangulitos recuerda si te está gustando el vídeo nos apoyarías mucho con un me gusta vamos a seguir haciendo la camisita vamos a hacer la otra manga y el detalle que trae la camisa ahora voy a hacer su mano primero hacemos el brazo haciendo dos líneas y ahora voy a hacer su mano aquí vamos a hacer la otra manito y aquí voy a hacer la raqueta de tenis vamos a hacer por aquí los deditos no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vamos a seguir por aquí vamos a hacer como un óvalo en esta parte que va a ser la raqueta de tenis y vamos a hacer rayas horizontales y verticales no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ahora vamos a hacer la pantaloneta ahora voy a hacer sus pies vamos a hacer las medias y los zapatos de esta forma vamos a hacer el otro pies por acá la medias y los detalles que trae el zapato ahora voy a hacer la pelotica de tenis y hasta aquí vamos a repintar el contorno de nuestros dibujos para ultimar algunos detalles no olvides comentar que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal y ya hemos terminado nuestro niño jugando Espero que te haya gustado.